This is the great shit Dígales, que fui yo El que hizo esto para sorprenderlo, prenderlo Mírame, si fui yo O el que con la voz va a desvanecerlo Cuéntales, que fui yo Tienen que entenderlo, escucharlo, saberlo Dígales, que fui yo El que hizo esto para sorprenderlo, prenderlo Tengo mi qué Junto a mi lengua te tengo mi gang Rompiendo el stand Estos loquitos que nos visitan Tengo mi qué Junto a mi lengua te tengo mi gang Rompiendo el stand No llamo donde no responden Quienes me deben se esconden Sufrí para ser todo un hombre No sé si la sufren, solo sé que esconden Pal piso y con beat Vaso y gaseosa pa' mí Quizás es la una y yo O no puedo dormir 24 Lover Rompiendo la esquina con Jeve No mato a los fecas, los fecas se matan conmigo No pueden 24 Lover Rompiendo la esquina con Jeve No mato a los fecas, los fecas se matan conmigo No pueden Hoy en día llena de real, propio rapper todo es igual Tanto falso acaso hay más, por lo mío yo puedo matar Tanto loco prende que lealtad, sin embargo no son ni mierda Hablan y hablan como discorrella, más acciones que sus palabras Olvida el miedo, de vuelta el ruedo Muchos quisieron vernos bajo Solo nos vieron desde el comienzo Por tomar y busco un desacado Estoy en un tambo, en tambo pata No estoy en mambo, estoy con los patas Cargando el mundo como hizo atrás Somos leyendas, matando a estas ratas Cargo verdades en la baraja Por tu labia veo que algo no encaja Eres cuadrado, piensas en la caja Yo ando fresco, que me salva Ritmo relaja, esto no se baja Si fusionamos el bombo y caja No la gozamos el ritmo sin traja 204K, nadie le baja Este flow no falla, son todos aciertos Música pesada para mil conciertos Que la stay colgado, frozen boqui abierto En viajes astrales me quedé por puerto Hasta que salga el sol Las piernas las saco al medio Dándole sin compasión Me siento y me hago, fumo un casualón Esa puta ya no tiene remedio Fue la rebata y leo del gánster Fumando quilates Yo no el cenicero No río primero Ya no tengo peros Solo pensando en tu culinero Smoking posee chumineo Tu cara de fe con letrero Todo ready, diga hace rato Dímelo, tata Por tu maldita y desacato Que hablas de mi, no sabes quien soy Sabes mi name, que eres mi home Que en chucha llaman mi phone Ojos colorados, no me importa que horas son En el punto 420 Creí si que estoy, donde que voy No olvido su olor Me saco la mente a aquella ocasión Tengo un space que te lo muestro en la face Ardiendo en grados Fahrenheit Romblendo, rules y lay Me doy un break y pongo play Dale replay, ey, 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 ey Suspiro del hilo, quiero los tiro Estar abatido con feca sonrío Ese es mi lío, los dejo frío Eres mi cría, pecrio Soy tu viejo y tu tío Mantente prendido, yo digo lío All black, salimos a cazar No tengo vida de estar Criminal, criminal, criminal All black, salimos a cazar No tengo vida de estar Criminal, criminal Mírame, como soy Hago lo que quiero, donde sea que voy Díganle, que fui yo No importa el tiempo, solo influyo Suenan real melodías Tengo el beat en la mira Dije que lograría Poder seguir en la vida Mi sombra no confía Practica teorías Préndeme esa pista Para la cacería Dame un break Pa' acabar con lo fake Aquí siento más ten en todas Les doy check Place to face while I'm free Every day A la movie, let me play Lo hicimos otra vez We can hit it La paca de cien, la paca de mil Estamos en todas matando la andri Esto me sale que receta ahí A ver quién esta mierda va a seguir Tenemos las cosas como La paca de cien, la paca de mil Tenemos las cosas como Sacamos la paca de cien, la paca de mil Tenemos las cosas como La paca de cien, la paca de mil Tenemos las cosas que Los viajes australes en este altoid Para todos ustedes Mi estilo de vida pipí A los fríos los vivos lo esconden Los errores te cambian, lastiman, pero te hacen fuerte